Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar Arqueogem, videojuego latinoamericano realizado en Brasil por al parecer una sola persona o por lo menos tengo entendido hasta el momento que es así, que se llama o se hace llamar Gagonfe. Bueno estoy un poco enfermo, he estado bastante enfermo estos días, lo que me ha dificultado subir videos, pero realmente quiero subir este y espero me puedan entender a pesar de que mi voz está un poco afectada. ¿De qué se trata esto Arqueogem? Dice sombreros y látigos, los misterios de la jungla te esperan, explora exuberantes biomas, usa tu fiel látigo para extraer los poderes místicos de las flores silvestres y recolecta gemas raras en este dinámico juego de plataformas y precisión, descubre maravillas arqueológicas y conviértete en una leyenda si logras salir con vida. Bueno pues esto es eso, de eso se trata el juego, no sé, siento que obviamente debe haber alguna inspiración en Indiana Jones, así como en muchos de estos juegos de exploración, así como populares, bueno veo que es un juego pixelar, pero es un pixelar con un... con unos colores muy interesantes y muy bonito, ¿no? Me gusta incluso el personaje como se mueve, miren yo no lo estoy moviendo pero él tiene vida, ahí se mueve, se tambalea. Bueno ese es nuestro explorador, o como se llame, allá hay un botoncito pero ¿será que puedo hacer algo con el botón? No porque todavía no me han dado nada, ni látigos de... ¡ay Dios mío! Bueno, a pesar de no tener tutorial, es muy básico lo que se va entendiendo del juego, por ejemplo ahorita ya sabemos que los chuzos nos van a hacer daño, estos puentes se caen, por ejemplo, al parecer, pero acá hay una palanca, si se dan cuenta, pero no puedo hacer nada con esa palanca, ok, los puentes se caen cuando yo me pongo sobre ellos, ahí hay otra parte del tutorial muy clara, pero son solo los que están rotos, miren por ejemplo este está bien, pero a partir de aquí está roto, así que... Bueno, ahí ya vamos sabiendo, vamos aprendiendo. Doble salto y ahí escapo. A ver, música muy tranquilita, ¿no? Por lo general uno se imagina en estos juegos música más aventuresca, pero puede que más adelante se dé, se dé esa situación. A ver, de aquí asumo que voy a saltar allá, pero ¿cómo? ¿Hay alguna forma para correr? No, no sé cómo saltar de aquí a allá. ¡Uy! Es difícil, hay que hacerse bien al borde. ¡Ah! Él se puede... Ok, él se puede deslizar por las paredes e incluso usarlas para impulsarse. Sin embargo, acá veo que no puedo... ¿Qué es esto? ¿No lo puedo agarrar tampoco? No sé, hay varias cosas por ahí que no puedo agarrar, pero bueno. Ya no hay... No hay ni... ¡Ah! Ni modo. ¡Y! Es que hay que saltar bien... Ah, mire, por ejemplo acá es un claro ejemplo de usar el impulso. No, no son palancas, estos son hongos. Ya me di cuenta de que son hongos. Está muy bonito. ¡Uy! Ahora sí llegué como a una zona... A ver esto qué son. ¿Son como antiguas escaleras o qué? ¡Uy! Y ahora sí de aquí a... ¡No! ¡Ah! Joder madre, ¿aquí qué? Porque es que... ¡Ah! No, sí, sí, aquí podía saltar acá. Ok, ok, ok. Y de acá se supone que debo saltar allá. ¡Uy! Sí. Es que hay que saltar muy al borde para que valga la pena o si no se pierde el... ¡Uy! No, ¿y aquí qué? ¿Y aquí qué? Se supone que voy a saltar allá. Me voy a golpear contra el borde. ¡Uy! No. Difícil. Difícil, difícil porque me golpeo contra el borde de la pared. Y eso hace que no pueda... ¿Ven? Caigo en todo el borde y no... No puedo impulsarme para un lado. A ver. ¡Ah! ¡No! Ahí otra vez volví a quedar como en el bordecito. Pero no para... Para caminar hacia el otro lado. ¡No! Se siente... Se siente... Se siente con un nivel de dificultad interesante. O sea, no estoy diciendo que ya... Ya está aumentando demasiado. Pero... ¡Ay! Por fin. Bueno, vamos deslizándonos. Y aquí saltemos allá. ¡Eso! Antes de morirnos. Bueno. Por fin. Dice RT. Puedes mantener RT para... Esto... Enfocar o tener como objetivo a las flores. Lanza tu látigo. Y usa B para usar tu dash. A ver. ¿Cómo es la cosa? Ah, ok, 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 ok. Con A. Ah. ¡Ay! ¡Madre! Con RT lo concentro y después lo suelto. Y él hace el... Ok. Pero dice que usted ve después de lanzar el látigo. No tengo muy bien clara la idea. No tengo muy clara la idea. Porque el dash... A ver. A ver. A ver. No, no entendí. O sea. ¡Ah! Me impulso. ¡Ah! Entiendo, entiendo. Con el látigo él se lanza como en cámara lenta. ¡Eh! Ya entiendo. No, pero... A ver. ¿Cómo es la cosa? ¡No! ¡No! A ver. No, 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 no creo que tenga que ver una cosa con la otra, pero... Voy mejor a saltar y... ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué? ¿Y el dash qué? No entiendo. No puedo usar el dash. Si no... Ah, es que el dash solo se puede usar... Agarrando las flores. Por eso él alumbra. Él se ilumina. Porque es cuando agarra flores que tiene dash. Si no, no. Las flores le dan ese poder. ¡Ah! Y no puede coger la gemita de arriba. Bueno, ¿y aquí qué? ¿Un mapa o un tesoro o qué? Nivel completado. Ok. Siguiente nivel. Una montaña como de nieve. O de hielo. A ver. Si ven que la musiquita es toda tranquilita. A ver, ¿aquí qué? Uy, ¿aquí hacia dónde hay que saltar? ¡Uy! Ah, pero sí me puedo mover hacia un lado. ¡Qué bien! Y aquí por dónde será esta vaina. No creo que él se pueda impulsar tanto. A ver. No, no, no. ¿Aquí cómo sería? No veo viable aquí. Ah, es que hay que impulsarlo con las flechas. ¡Uy! Difícil. Cuando son saltos largos hay que impulsarlo con las flechas. ¡Ala! ¡Aaah! O sea, pan. ¡Ay! ¿Por qué me volví? Pan, 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 pan. Y pan. Sí, sí, puro... Sí, sería puro... Puro que puro Indiana Jones. A ver si acá lo podemos hacer para agarrar la fichita. ¡Ay! Yo quiero, yo quiero diamantes. ¡Sí! Quiero ser para qué servirán. Pero deben tener un valor. Un valor especial. Uy, ¿y aquí cómo haríamos? Para agarrarlo tendría que hacer... No habría forma. ¡Ay, sí! Lo logré. A ver. Bien. A ver, y aquí sería... ¡Uy! ¡Ay, no! ¿Cómo sería acá? Eso tiene hechuzos. No me ha fijado. ¡Ay! ¡Ya! Casi. ¡Uf! ¡No! Es que hay que caer a tiempo. ¡A eso! Es de bastante... Plataforma. O sea, es muy plataformero. Muy, muy plataformero. Uy, ¿aquí qué? ¡Ay, Dios mío! Ya. Lo mismo toca acá. No mentiras. Ya me las pillé. Acá hay una pequeña... Un pequeño lapso. ¡No! 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 ¡Otra vez! No, aquí no sé cómo hacer. Porque es que apenas el... ¡Uy! Así. ¡Sí, sí, sí, sí! Lo logré. ¿Y aquí qué? Aquí es igual. No hay ni otra. A ver... Primero saltemos. Y de aquí... ¡Tum, tum, tum! ¡Eso! ¡Tum, tum! ¡Listo! Bien. ¡Vamos, vamos, vamos! Este está muy largo. No creo que alcance. ¿O cómo podría hacerlo? Ah, cayendo en los pedazos de la mitad. Ah, cayendo en los pedazos de la mitad. Y quedarme aquí. ¿Y qué armé aquí? Ah, ya, 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 sí. ¡Eso! Muy bien. Bastante plataformero, pero... Y exigente. Pero muy bonito. Aquí, por ejemplo, no sé cómo hacer. Porque sencillamente... Ah, sí, sí. Ahí lo logré. Ahí lo logré. ¿Y aquí qué? Me toca, sí o sí, subirme a este pequeñino. Y este no sé cómo hacer. No, aquí sí está. Compli, 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 compli. Ah, hijo de madre. A ver. No, pero ahorita sí pude subirlo. ¡No! Ah, entonces ya sé cómo hacerlo. Salto aquí, salto allá, salto acá, me deslizo y caigo ahí. Y ya. Aquí lo que me preocupa es el salto de este medio. ¡No, otra vez! Ah, pero está bien guapo este juego. Ah, lo logré ahí. Ahí ya me di cuenta cómo era la cosa. Realmente está muy bien hecho. Pues, tomando en cuenta que hasta el momento parece ser que solo una persona ha trabajado en él. O sea, imagínense todo el... O sea, es un pixelar y uno dice, no, pues un pixelar, ¿qué? Pero hasta un pixelar tiene su... Su trabajo. Su trabajo, o sea, requiere su tiempo, su ubicación, su trabajo. Y... Y bueno, pues qué bonito. Ahora, hablando de cuándo sale este juego, no tiene fecha aún de lanzamiento. Solo dice próximamente, por lo cual no... No tengo claro para cuándo saldría la... La que, la... La próxima... O sea, cuándo saldría el juego para Steam, por lo menos. No sé si también salta para otras plataformas. Pero, pues es todo. Pero, pues qué. No sé aquí cómo... No sé aquí cómo pasará al otro lado. No tengo muy bien claro el principio. Bueno, les decía que no sé para las otras plataformas cuándo. Sé que al menos para Steam saldrá. Pero tampoco dice cuándo. Así que da igual. No tengo ni idea de cómo... De cómo usar este poder. Ok, ya lo usé. Y no tengo ni idea de... Ah, ok, ok. Ok, solo si él ya está impulsado para arriba y oprimo B. Sí se impulsa. De resto no lo va a hacer. Hijo de madre. A ver si lo hago así. No, no lo hizo. Sí o sí tiene que ir en esa dirección. Ay, no. Ay, casi. No, casi. No, y no suelte el poder en el aire. Eso, así era. Uy, pero es difícil. La verdad, esa mecánica sí me parece un poquito... Uy, allá arriba hay algo. Pero no sé cómo llegar allá. Debe ser para usarla, por ejemplo, en esto. Para obtener esa gema. Pero ahí sí difícil. ¿Cómo podría usar un salto lo suficientemente bueno como para llegar hasta esa gema? Sí, ya nos dimos cuenta que no se puede saltar como... Ah, no, sí. Si oprimo hacia arriba, sí puedo saltar hacia arriba. Ah, pendejo. Entonces, a ver. ¿Y aquí qué? Pero es que tendría que... Ah, ya sé cómo podría hacerlo. Eso. Así era como yo lo quería hacer. Bueno, y acá no hay más camino, así que nos toca seguir por acá. Aquí, por ejemplo, ¿qué? ¡Ay, my! Ah, ya sé. A ver. ¡Ay, no! No lo puedo. ¡Eso! Eso era lo que yo quería. Eso era lo que yo quería. ¡Uy! Sí requiere varias cositas a tener en cuenta. Pero ahí esa llavecita, ¿cómo llego a ella? Muy difícil. Llegar a ella. No sé cómo podría. Sería un gran riesgo. A ver, intenté de volar. ¡Uy! Ah, pues podría hacerlo con la flor. A ver. Florecita. Ahora sí. Podría hacerlo aquí. Ah. ¡No! ¡Sí! ¡Ay! ¡Caray! ¡Eso! Aunque no sé para qué servirá la llave, pero ahí me la dieron. ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder madre! Aquí es donde la mecánica se pone más compleja. Porque la idea es ir saltando e ir agarrando las... Las... Las flores. O sea, es... O sea, es... Ah, caí. No, es que obligatoriamente... Me toca. No hay forma. Esa mecánica sí me la... Me complica las cosas bastante. ¡Uy! ¡Uy! Así. ¡Uy! Pero no, no. No me adapto muy bien a ella. O sea, la agua es como por... Por impulso. ¿Y aquí qué? ¿Se supone que pase la llave? ¿Cómo que tengo que bajar? Me gané que voy a caer obligatoriamente. ¿Será que sí? ¡Ay! ¡No! ¿Qué hice? Me maté. ¿Y perdí la llave? Ah, no. Entonces tengo que esperar aquí. ¡Y pulso! ¡Esa! Bueno, aquí se usa la llave. Y ahora... ¡Tin! 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 ¿Y aquí qué? ¡Uy! ¡No! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Tin! ¡No! ¿Qué hice? ¡Me mandé a la...! ¡Qué pendejo! O sea, la idea era como que él... ¡Esa vaina! ¡Eso era lo que queríamos! ¡Uy! Y aquí se supone que también debo obtener esa llave. ¿Y cómo se supone, mi amigo? ¡Oh! Aquí, así. Y después tengo que agarrar esta y otra... ¡No! ¡Eso era lo que tenía que hacer antes de que se caiga! ¡Ah! Al igual tengo que caer. ¡Eso! ¿Y aquí qué? No le veo esto... No le veo a esto sin silla. Creo que voy a agarrar la flor. ¿Será que sí? ¡Sí! ¡Uy! ¡Qué buenas! ¿Y aquí qué? Por ejemplo, aquí porque me la dan... Parece que abajo hay un camino. Pero no sé cómo llegará a él. O me dan la opción de entrar allá, pero no tengo llaves. Así que sí o sí me va a tocar caer. ¡Ah! ¡No me jodan! ¡No! ¿Qué pretenden que de verdad yo alcance? Es que no sé ni siquiera dónde tendría que alcanzar. ¡Ah! Ya sé qué es lo que quieren que haga. ¡Ah! No, mentiras. No sé qué es lo que quieren que haga. No, acá sí o sí me toca con llave. Entonces, no sé. No, y acá no alcanza él el suficiente como para lograr esa llave. No, no hay forma de bajar impulsado, por ejemplo. No. ¡Uf! Difícil. Difícil porque creo que la única respuesta es agarrar la flor en el aire cuando se regenere. Pero es que yo no puedo, no, si no me estrelló contra el suelo, contra el, perdón, contra el, contra la pared superior. Mire, ahí me estrelló si intento saltar hacia arriba, entonces, no sé, no sé qué puede hacer. No. A ver, ¿cómo? ¡Ah, no! Ya sé qué es lo que voy a hacer. Voy a aprovechar el bordecito sí o sí de la... De la plataforma que cae. O sea... ¡Ay, no! Es muy rápida. ¡No! Pero, ¿sí se dan cuenta que más o menos es eso? O sea, aproveché la plataforma cayendo. ¡Ay! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! Ahora la cuestión es... Que al parecer tengo que sí o sí saltar aquí y agarrar la flor. ¿Para qué? No lo sé, pero más abajo al parecer la voy a necesitar. Ah, sí, efectivamente la iba a necesitar aquí abajo. ¡No! ¡No! No me digas que... ¡No! ¡Uy! ¡Ay, no! ¡La embarré! ¡No! ¡No! Eso, era lo que yo quería y ahora devolvernos, uff, que va a ser peor, peor aún, porque no puedo, es que no puedo saltar por ahí, porque me chuzaría, no, que lo único que me queda es deslizarme, eso, uff, que nivel tan difícil les voy diciendo, oiga, y ahora uso el esto, pero para impulsarme hacia arriba. Ah, pero qué pasó ahí, que me quedé. Ay, por fin, qué nivelazo, oiga. Ay, huevis, la embarré ahí, ay, yo tenía que saltar aquí y agarrar el este. Nooo, está muy complicado. Nooo, no, 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 no. Nooo, no, 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 no es suficiente para mí. Nooo, no, 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 no es suficiente mi salto, será que tengo que usar ahora algún impulso de aquí. Sí, ya sé cómo es. Esa agua no... Nooo. Ay, no. Ah, no, ya sé cómo. Él se puede agarrar. Ay. Ay. Ay, no. Ay. A ver. Nooo. Nooo. ¡Ah! Ese era el momento. Ahí es donde yo debía impulsarme. ¡No! No, 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 no. No, lo estoy haciendo bien. No, casi. Ahí era. Yo tenía que primero agarrarlo e impulsarme. ¡Ah! ¡Uy! No, este salto no me sirvió mucho. ¡Ah! Se pegó. ¡Ese era lo que yo buscaba! ¡Uf! Pero qué nivel de concentración que debe tener aquí para... Para lograr... ¡Ay! No me digan que yo debo llegar hasta esa flor. ¡No! Pero ¿cómo? ¡Ah! ¡Uy! ¡No! No, es difícil. ¡Ah! Ah, pero si puedo hacerlo así. Esa era. Y ahora... Y ahora... Solo es seguir derecho. ¡Uf! Sí. ¿Y aquí que no me diga? ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡No! Ah, pero puedo irme por arriba. Hay otro camino por arriba. ¿O por abajo? ¿Qué es esto? ¿Por qué por abajo hay un camino pero está conchoso? Da igual. No, ahí podía irme. ¡No! ¡Sí! Subí a un lugar. Lugar que por cierto tiene una gema y no sé cómo agarrarla. No, que vaina tan complicada. ¿Y aquí qué? ¿Y aquí qué? O sea que... Aquí no hay forma de saltar por más que yo quisiera atrapar esa... Esa gema. ¿Caería de una vez al vacío? No hay forma. No hay forma. Fíjense. Ahorita sí lo logré. Ahorita sí. ¡No! ¡No! Bueno, ¿y si lo hiciera? Miren, ahí cuando ella se impulsó para recogerla, hay un espacio parado. No. No. No, pero es que es hacia el lado, perro. Pero es que es hacia el lado, perro. No. Miren. Un ход. Un... Son. 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 Uff, casi Ahí por ejemplo estuve lo suficientemente alto Y si hago esto ¡No! Pero sí, esa sería una buena idea ¡No! Así no ¡No! Primero era saltar y después ¡Ay! ¡Caray! ¡Eso! ¡Uy! ¡Qué briega, oigan! ¡Qué briega! ¡Wow! ¡Qué nivel tan largo! Para hacer una demo Es un nivel bastante ¡No! Voy a caer ¿Hacia dónde voy a caer? ¡No! 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 No sabía acá para dónde ir Porque ya no Ya no informe ¡Ay! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso era lo que yo! ¡Uff! Esto sí está muy alohidiana No puede ser que acá necesitemos tres llaves No lo sabía No lo sabía O sea que sí Así como que lo voy a tener que bajar por acá Y la embarré ya Porque Hacemos que tenía que usar el poder de esta vainola Ah sí Ahí hay una llave ¡Uy! No No, no, no Esto sí ya se me complica mucho Miren eso ¡Ush! ¡No! 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 Es que no me da tiempo para agarrar todas O sea para impulsarme ¡Miren! ¡No! ¡Oh! Esta es la parte que creo más difícil del juego realmente Porque aquí No es que no sé ni siquiera cómo se puede llegar bien ahí No, ¿para qué se va para el lado? ¡Pendejo! ¡No! ¡No! Pues bueno amigos Yo creo que lo voy a dejar acá Porque si no aquí me voy a quedar Y se va a alargar la demo Como una hora O más de una hora Entonces Pues como lo pueden ver El juego está muy bonito Es decir Es mucha plataforma Con aumento de dificultad En lo que hay que hacer Por el momento Todo se resuelve En resolver como los Eh Diferentes niveles Que van a ir aumentando dificultad Utilizar las flores Que le van a dar a uno el impulso Recoger llaves Y recoger las gemas O los Sí Las gemas verdes Hasta el momento Eso es lo que he visto Y eso es lo que me muestra el demo Que si van a agregar Cosas más adelante Posiblemente Que si cambian Algunos elementos del gameplay Posiblemente Eso no lo sabemos Eh Pero bueno O sea El juego sí está muy bonito Para estos chicos Que les gustan estos juegos Así con retos Que los mantengan Un buen rato Hasta poderlo resolver Este es el juego perfecto Muy bonito Con temática pixel art Con perdón Con estilo artístico Pixel art Pero Muy 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 bien pulido La musiquita también Relajante Tranquilita Y bueno Un protagonista Del cual no sabemos mucho Su historia Pero al menos sabemos que Se parece un poquito Al Indiana Jones Todo un arqueólogo Parece ser Entonces amigos Eso es todo Muchas gracias Por haberme acompañado No olviden darle like Comentar Suscribirse Y nos vemos en la próxima Bye bye